...en nombre de la Unión de Exportadores del Uruguay y del Banco de la República Oriental del Uruguay. Queremos agradecer muy especialmente la presencia de todos ustedes, autoridades de gobierno, empresarios, a este evento que tiene como eje central la celebración del Día del Exportador con la consigna, propuestas para mejorar la competitividad en un contexto desfavorable. Habrá como es de estilo instancias para preguntas, cuentan ustedes allí en las mesas con algunos formularios y materiales para realizarlas y serán retiradas por asistentes de la organización luego de las exposiciones. La Unión de Exportadores del Uruguay le quiere agradecer a los patrocinadores 2015, en tal sentido el respaldo del Banco de la República, Montecón, Mediterráneo, de la Unión de Exportadores del Uruguay, Asociación de Despachantes de Aduana, Federal Express, Agroland, Erro, Nidera, Adolfo Radaeli, Jenker, Ralesur, Grupo RAS, Laboratorio Apiter, Samán, Claldi, Tenaris, Catón Natí, Conaprole, Grupo Rovira, Banco de Seguros del Estado, Terminales, Graneleras, Securitas y a la Administración Nacional de Puertos. Vamos a convocar para que haga uso de la palabra el señor Presidente de la Unión de Exportadores, Álvaro Queijo. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. En nombre de la Unión agradecemos la presencia tan masiva de gente que tenemos hoy aquí. Vemos ministros. El propio Presidente de la República nos mandó un representante directo que es Álvaro García, que aparte de director de la Oficina de Planeamiento, viene también en nombre del Presidente. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Esperemos que esta presentación, que seguramente los 3 economistas van a hacer, nos sirva a los efectos de pensar en esa agenda tan necesaria que el Uruguay tiene en materia de competitividad. En particular, vemos con muy buenos ojos la generación de ese gabinete de competitividad que se está gestando y que era una de las propuestas que tenía este gobierno para llevar adelante. Y es más, no solo nos parece bien, sino que nos parece necesario empezarlo ya. Porque en estos temas de trabajo, para el futuro, no podemos perder más tiempo, el Uruguay hoy vive una situación un poco diferente a la que en otros años veníamos. Y eso es lo que nos tiene que llevar a trabajar más codo con codo y juntos para poder llegar a los objetivos que este país merece y que este país puede, que son de mayor desarrollo y mayor bienestar para toda su población. Yo voy a decir unas brevísimas palabras, esta vez porque sobre todo hay gente muy capacitada y mucho más capacitada que yo para tratar de ver los problemas que el país tiene, pero simplemente en nombre de la Unión y en el festejo de nuestro 48 aniversario de que este grupo y que los exportadores hicieron, generaron la Unión de Exportadores, lo que queríamos solamente decir que el Uruguay está en un contexto diferente al que venía estando. Sin duda alguna que la región en particular y el mundo en su conjunto es diferente al que veíamos en la última década. En particular Brasil tiene una situación política y económica muy delicada. Económicamente no está en una etapa de crecimiento, al contrario, está en una etapa de, diremos, de estancamiento. Y políticamente tiene mucha menos fuerza de lo que tuvo en el pasado. Eso nos hace a nosotros, que en cierta manera es un mercado referente, referente e importante, tener que hacer muchos más esfuerzos para llegar a él. Sumado a que hoy tienen, sobre todo desde el año pasado y en lo que va de este, un tipo de cambio, un dólar que se ha apreciado mucho y que nos genera también problemas en cuanto a precios. Y otro tema muy importante es que el mundo tiende a juntarse en grandes bloques y el Uruguay ha estado detenido en esta última década sin lograr acuerdos comerciales prácticamente con ningún otro mercado. Y el estar quieto implica retroceder, porque hay otros países que sí están avanzando, hay otros países que están con acuerdos, caso, por ejemplo, en Nueva Zelanda y Australia con China, y eso permite a esos productos que son competidores de los nuestros acceder a mercados sin tener la necesidad de que pagaran aranceles, mientras que los productos uruguayos terminan teniendo problemas de pago de aranceles, que lo que hace repercute directamente en los volúmenes que se colocan y en los precios de venta que se colocan. Es necesario entonces buscar esos acuerdos, en particular teniendo en cuenta que hoy la Unión Europea está muy cerca de hacer un acuerdo con los Estados Unidos. Es básico lograr que nosotros también tengamos ese mismo acuerdo a los efectos de no perder más competitividad. También es importante ver que en los últimos años, gracias a que, y por suerte digo que hemos aumentado nuestro ingreso per cápita, hemos salido de varios acuerdos que teníamos tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos de productos que entraban con arancel cero a esos mercados y eso se ha perdido. Por lo tanto, es también necesario volver, al menos mediante esos acuerdos, a lograr la misma competitividad que teníamos antes. Entonces, en este tema creo que el gobierno está siendo preactivo y tenemos que ser aún más porque el quedarnos quietos implica seguir retrocediendo. Para eso, sin duda alguna, lo que hay que tener es unirnos de las fuerzas, los empresarios, los trabajadores, el gobierno, la academia, todos, y en ese ámbito es que es esta charla. Tenemos que apostar al diálogo porque los desafíos son grandes y tenemos que juntos lograrlo, cosa que sí se puede. En cuanto a ese tema en particular, el tema de relaciones laborales es un tema de vital importancia porque ya tenemos bastantes problemas fuera como para generarnos problemas dentro. Y en ese ámbito tenemos que buscar el diálogo como medida de evitar eventos que lo que hacen solamente es pérdida de horas de trabajo y pérdida de productividad que también es básica para la competitividad de las empresas. En resumen, digo nosotros de hace tiempo que insistimos con el tema y creemos que tenemos que tomar medidas de corto y de largo plazo. En particular, las de largo plazo o de mediano plazo tienen que igual comenzar ahora porque la situación, más allá que sabemos muy bien que acá no podemos venir a pedir mayor devolución de impuestos o ese tipo de cosas porque el gobierno está en una situación fiscal muy delicada y todas las partes tenemos que ser cuidadosos con los egresos. También tenemos que empezar a trabajar para generar esas medidas mínimas necesarias a los efectos de seguir avanzando en el sector. No nos tenemos capaces de preocupar tanto porque un mes se ha caído mucho en la exportación, pero sí nos tenemos que preocupar porque hay una tendencia que es de caída y esa es la que tenemos que revertir. En resumen, creemos que tenemos que seguir mirando a la inversión, esa es básica, esa es la que nos va a generar en el futuro más posibilidades en educación, en infraestructura, en tecnología, en desarrollo, en investigación, porque esas son las diferenciales que este país puede tener. Entonces creemos que es muy importante empezar a trabajar en todas esas áreas a los efectos de que la inversión no caiga, puesto que ella ha sido buena parte del motor del crecimiento que hemos tenido en estos últimos años. En resumen, digo, esa es un poco nuestra visión y ahora primero creo que va a hablar el Presidente del Banco de República, pero después seguramente vamos a escuchar economistas que nos van a dar una visión objetiva y clara de la situación y también nos van a proponer las medidas necesarias para ir de a poco revirtiendo. Pero seguimos insistiendo que la medida es el trabajo y trabajar en conjunto. Muchas gracias. Gracias, Presidente de la Unión de Exportadores, Álvaro Queijo. Convocamos ahora exactamente al señor Presidente del Banco de la República, Contador Julio César Porteiro. Buenos días a todos. Mi agradecimiento a la Unión de Exportadores del Uruguay por esta invitación que hemos recibido. Yo voy a compartir con ustedes dos o tres ideas, no más. Yo creo que lo relevante es mirar hacia adelante y en particular escuchar a los economistas que hoy nos van a hacer algunas propuestas de cómo encarar los tiempos que vienen. Tiempos que vienen que todos reconocemos que son distintos a los que acabamos de pasar. Seguramente más complejos, más desafiantes. Yo pensaba, mientras Álvaro estaba conversando, aparte de seguirlo, yo recordaba una sigla que no va a entender nadie, espero que Danilo pueda acompañarme. Que tenía que ver cuando estudiábamos con dirección de empresas y teníamos que recordar las funciones básicas de la dirección de empresa. que las había establecido un francés, Angei Feiol, hacía muchísimo tiempo. Capaz que Martín, que estás allí también, tuviste que estudiarlas. Y Feiol hablaba de que la dirección de empresas tenía que contemplar cinco funciones básicas. Prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Esa era nuestro preor Macoco. Y Macoco, Acosta y Lara, era un brillante jugador de básquetbol de Peñarol que nos ayudaba a retener la anemoteña. Hoy hablamos, en lugar de prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, hablamos de visión estratégica, misión estratégica, valores de la dirección, planes estratégicos, políticas estratégicas. La estrategia está allí latente. De todas maneras, ya sea en el lenguaje arcaico o en un lenguaje un poco más moderno, las funciones básicas son parecidas. Y en particular, quiero poner el énfasis en la función de planeamiento de previsión. Yo creo que el planeamiento es un intento de anticipar el futuro, no de adivinarlo, porque eso es imposible, pero sí de anticipar escenarios en los cuales nos vamos a tener que mover. Y esa anticipación no puede olvidar de dónde venimos. Es que uno cuando quiere apuntar hacia dónde va, instintivamente da vuelta la cabeza para ver desde dónde viene. Esto significa, llevado al terreno de las empresas, que para alcanzar las metas que nos proponemos, no tenemos que olvidar cuál es nuestro punto de partida. Y yo diría que el punto de partida hoy de las empresas en el Uruguay es, en términos generales, por supuesto, es complicado hacer generalizaciones absolutas, pero en grandes líneas el punto de partida es un punto de partida sólido. Yo creo que ninguna de las empresas del Uruguay que actuó con capacidad empresarial en los últimos 10 años está hoy durmiendo sobre las baldosas de la vereda. Algunos estarán durmiendo sobre un somié, otros tendrán colchones un poquito menos confortables, pero hay 10 años, como nunca tuvo la economía en el Uruguay, que han permitido a las empresas que fueron profesionalmente conducidas a generar una plataforma de lanzamiento, que tiene que estar constituida hoy, que nos deben ayudar, y yo me siento también formando parte de la ley de los empresarios del país, al conducir al banco, nos deben ayudar a trabajar no con la idea de que uno se puede lanzar al vacío, pero tampoco pensando en forma paralizadora en las grandes dificultades que vamos a tener que encontrar. Es la hora de la estirpe empresarial mejor entendida, es el momento de que los empresarios muestren su condición de tales. Es el momento en que los empresarios sean cada vez más yumpeterianos, el empresario innovador del que nos hablaba Jumpeter, y por allí creo que viene la esencia de lo que las empresas en Uruguay pueden hacer para enfrentar tiempos que no van a ser tan gratos, tan sencillos como los que hemos pasado. Cuando también hace 45 años estudiábamos en facultad, yo recuerdo que en aquella época, desde el punto de vista del planeamiento, el gran desafío era convencer a las empresas y a los empresarios de que había que hacer presupuesto anual en la empresa, o sea, prever un año. Era el presupuesto de corto plazo, en el mejor de los casos llegaban al presupuesto integral, integral en el sentido de que comprendía en la previsión de un año a todas las funciones básicas de la empresa, comercializar, producir, financiar. En aquella época vino un español que trató de quitar de en medio la idea de que hacer un presupuesto era repetir en forma crítica lo que había pasado el último año. Javier Palomizquierdo se llamaba y él vino a hablar con nosotros del presupuesto base cero. En un extremo de decir que el futuro podía ser absolutamente novedoso y distinto al pasado, él decía base cero porque del pasado mejor olvídense. Yo creo que ni tan peludo ni tan calvo. Es decir, uno tiene que mirar el futuro, tratar de anticiparlo, no limitarse a hacer del futuro una repetición automática del pasado, el futuro es distinto al pasado, pero tampoco se puede olvidar de dónde venimos. Entonces, lo de base cero me parece un extremo como para decir, bueno, es muy importante la previsión, pero desde el punto de vista metodológico y de la realidad del funcionamiento de las empresas importa mucho qué fue lo que hicimos en el pasado reciente o en el pasado de mediano y largo plazo. Por todo eso es que quiero compartir con ustedes no sólo el diagnóstico que todos los uruguayos hemos hecho, todos los que estamos al frente de empresas hemos hecho, de que los tiempos que se avecinan son más difíciles que los que acabamos de recorrer. Pero quiero compartir con todos ustedes la visión optimista que también manejaba Álvaro de que es posible superar los embates que nos esperan en los próximos años y actuando profesionalmente, usando el capital que debemos haber consolidado en los últimos años, no sólo capital financiero, el capital en el sentido de un patrimonio en todas las dimensiones, capital humano, no sólo capital financiero, capital de innovación tecnológica. Bueno, usando ese concepto amplio del capital, yo creo que seremos capaces de superar las instancias que nos pondrán a prueba seguramente en forma más desafiante de lo que lo hicieron en los últimos 10 años. Brindo entonces por esa posibilidad, brindo por transformar en realidad esa expectativa de seguir avanzando con el desarrollo de las empresas uruguayas como ha ocurrido en los últimos 10 años, aunque ahora en un contexto más difícil, más desafiante, pero sobre el cual la capacidad empresarial también puede sobreponerse. Gracias a todos y será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, señor Presidente del Banco de la República, Julio César Porteiro. Vamos ahora a los economistas. Les recuerdo que tendrán un tiempo asignado de 20 minutos cada uno de ustedes. Comenzaremos por María Laura Rodríguez, es economista por la Universidad de la República, tiene una maestría en Economía del Turismo y el Medio Ambiente de la Universidad de Islas Baleares en España. Es responsable de la Asesoría Económica, Comunicación y Medio Ambiente de la Unión de Exportadores del Uruguay y es docente de Macroeconomía de la Universidad Católica del Uruguay. Anteriormente se desempeñó como editora y analista de Economía en los diarios El Observador y El País y en asesoramiento a distintas empresas. María Laura Rodríguez. Buenos días. Muchas gracias a todos por compartir este almuerzo con nosotros. Mi exposición va a ser sobre la situación del mundo y las exportaciones de Uruguay y cuál es la situación también de la competitividad y qué podríamos hacer para mejorarla. Para empezar, tenemos ahí las exportaciones... No, acá no les puedo hacer el puntero. Las exportaciones en amarillo son las de bienes y las en rojo son las de servicios. Venimos de varios años de gran crecimiento, de desaceleración en los últimos años y de caída en el sector servicios. Tenemos aquí abajo, los últimos tres años, las exportaciones de servicios cayeron mientras las exportaciones de bienes se desaceleraron. Anteriormente, en el saldo comercial, teníamos que los servicios tenían un superávit y contrarrestaban en parte el déficit del comercio de bienes, pero ahora los servicios ni siquiera llegan a un superávit y lo podemos ver al detalle aquí abajo. Básicamente, bajó el saldo favorable del turismo y quedó en negativo el saldo de transporte y de software y otros servicios profesionales. Estos son datos del Banco Central, de la balanza de pagos. En los servicios no tenemos mucha más información que la que sale en el Banco Central, por lo tanto, voy a continuar con los bienes. Y en materia de bienes, en los últimos seis meses tuvimos bajas, las primeras seis bajas consecutivas en los últimos años y una de las bajas más grandes en los últimos 12 años, la de mayo, que fue una caída de 22,85% con respecto a mayo del año pasado, lo cual para nosotros es una señal de alerta muy fuerte porque es una baja que se da en varios sectores simultáneamente y a varios países también, por lo tanto, es necesario enfocarnos en mejorar varios aspectos para poder recuperar las ventas al exterior. En particular, tenemos que en los primeros cinco meses del año tuvimos una caída de 11%. Hay algunos componentes que son puntuales, por ejemplo, hubo unas ventas de aviones que son aviones usados que vendió la ex Pluna y BQB, que eso afectan un poco los números, y también las ventas de madera a la zona franca de Punta Pereira, que empezó a funcionar este año, el año pasado todavía no estaba funcionando y eso también puede distorsionar un poco los datos. Entonces, sacando esos dos factores, nos da una caída de 16,2% en estos primeros cinco meses. Si bien Uruguay exporta a 163 destinos, esto es el dato a 12 meses finalizado en mayo, llegamos a Oceanía, a Rusia, China, al resto de Medio Oriente y Asia, no estamos suficientemente diversificados en el sentido de que estamos muy concentrados en algunos destinos. Aquí tienen también 12 meses a mayo, como tenemos exportaciones por 16% del total de bienes a Brasil, luego tenemos China 14%, bueno, tenemos la zona franca de Nueva Palmira, porque estos son datos de aduana, que no podemos separar la parte de zonas francas, y después tenemos Estados Unidos-Argentina. Es una concentración bastante grande en mercados que a su vez están teniendo algunas dificultades. Si ven en las barritas, tenemos caídas en casi todos los primeros mercados, a excepción de la zona franca de Punta Pereira, donde está entrando la madera para Montes del Plata. Entonces, si vemos de vuelta al mapa a dónde exportamos y qué es lo que está pasando con cada uno de estos mercados, tenemos en la región, Brasil prácticamente es un año perdido, que se espera una caída al menos de 1%. Argentina, que está a la espera de un nuevo gobierno para ver cómo resuelve sus dificultades. Tenemos Venezuela prácticamente en crisis. Tenemos a Estados Unidos, que es la luz verde en América, con un crecimiento y un crecimiento de nuestras exportaciones también, pero el resto del mundo también tiene dificultades. Tenemos a la Unión Europea, que no termina de salir de su situación de dificultad, y tiene a Grecia como talón de Aquiles, que no termina de resolver sus problemas. Tenemos Rusia también en recesión, China en desaceleración, a su vez tenemos caída de los precios de los commodities, mucha volatilidad de las monedas, y tenemos una suba de tasas de interés que está prevista para este año. Por lo tanto, el mundo se ha vuelto un lugar bastante complicado, que no nos está favoreciendo realmente en los mercados a los que estamos apostando más. Pero, como no todo es negro en esta vida, les traje también los brillantes de los emergentes. Aquí tienen India, cómo está creciendo por encima. El amarillo es China, India es el que va por arriba naranja. India está creciendo más que a tasas chinas, y se prevé que hacia adelante se mantenga así, y solamente le exportamos el 0,20% de nuestros productos. Por lo tanto, allí puede haber una oportunidad para crecer. También tenemos otros países como Camboya, Kenia, Panamá, Vietnam, Indonesia, de los lugares más distantes, que están creciendo mucho, y podrían ser una oportunidad para nosotros. Hay muchos más que crecen, no podía ponerlos todos. Y hay muchos que son muy chiquitos, que realmente no contribuirían demasiado en nuestras ventas. Por el lado de los productos, también estamos bastante concentrados. Tenemos una concentración casi del 50% en carne, soja y madera. Y también son productos que están vinculados a los precios internacionales. Tenemos la caída de los precios de la soja. Aquí tienen proyecciones que hace The Economist Intelligence Unit, que son muy parecidas a las que hace el FMI, que muestran que estamos en el nivel más bajo prácticamente en todos los precios de los commodities de los últimos 10 años. Y se prevé un aumento, pero muy leve, en algunos casos, para nuestros principales productos. Bueno, lo favorable sería el precio del petróleo, que lamentablemente no se ha reflejado en bajas de los combustibles, como en otros países, como para favorecer el crecimiento de las exportaciones. De hecho, aquí les traje cómo la baja de los precios del petróleo ha tenido ganadores y perdedores a nivel internacional. Esto ha generado cambios en los ingresos de los países. Afectó fuertemente a Venezuela y Rusia, que están muy jugados al precio del petróleo. Y eso repercute después en lo que nosotros podemos exportarle a esos países. Y a su vez, la baja del petróleo generó beneficios a países importadores que han tenido bajas en combustibles o también países que estaban subsidiando el combustible que los gobiernos han podido destinar esos fondos a otros destinos. Y bueno, países que se ven beneficiados también pueden ayudarnos en que crezcan nuestras exportaciones. Un tema que ya mencionó el presidente de la Unión de Exportadores es cómo los países en el mundo están acordando en grandes megabloques y nosotros no nos podemos quedar afuera. Es importante avanzar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea si se abre la posibilidad en próximos meses. Y el Mercosur tiene que ser la plataforma que estaba llamado a ser o ser lo suficientemente flexible como para que nosotros podamos lograr otros acuerdos. Porque si no, cada vez que hay acuerdos entre otros países perdemos posibilidades porque tenemos que competir con países que tienen ingresos a nuestros clientes de forma más competitiva. Por lo tanto, hablemos de competitividad. Y para no hablar solo de tipo de cambio, porque siempre nos dicen que no hablemos solo de tipo de cambio, y tienen toda la razón porque tenemos muchos factores que inciden en la competitividad. Y acá pongo el Foro Económico Mundial que tiene índices que muestran la capacidad de competir en distintas áreas de una economía. En lo que estamos peor, ahí tienen en el lugar 134, entre 144 países, es en la eficiencia del mercado laboral. Creo que eso lo podemos resolver internamente. En estas cosas no dependemos del mundo, dependemos de nosotros mismos. y podemos mejorar aspectos que tienen que ver con la flexibilidad o con el pago por productividad, con distintos aspectos que tienen que ver con la relación entre el trabajador y el empleador. En ese sentido, la Unión de Exportadores está trabajando en una comisión con el Ministerio de Trabajo, en la cultura del trabajo, que es un factor que también hace a las relaciones laborales. También tenemos para el tamaño del mercado, no lo podemos mejorar, pero sí podemos trabajar en innovación, en sofisticación de los negocios, en el ambiente macroeconómico, y ahí están todas las variables macro. Y lo que nos dicen los exportadores, que nosotros hacemos todos los años una encuesta entre los exportadores para saber cuáles son los principales cuellos de botella para el crecimiento exportador, nos dicen que la infraestructura y la educación son los aspectos más importantes que pueden tener restricciones. También hay dificultades para contratar personal, por falta de personal capacitado, para áreas específicas. Entonces, en estos aspectos, más allá de cómo esté el mundo, nosotros podemos avanzar y podemos avanzar, y no estoy diciendo que sea una tarea solamente del gobierno, sino que es una tarea conjunta, gobierno, academia, empresas, trabajadores. En cuanto a infraestructura, hay un tema más urgente en carreteras, caminos vecinales, vías férreas, ahí depende cada empresa la utilidad que le pueda dar. Y con respecto a lo que las empresas nos dicen que están trabajando hacia adentro, la mayoría tiene una rutina de innovación, tienen un trabajo de gestión ambiental, no todas, pero unas cuantas tienen tareas de responsabilidad social, pero por otro lado, tenemos, bueno, la mayoría dice que no tiene restricciones por el lado del financiamiento, pero si vemos el 28% que sí tiene restricciones, esas en general son las pymes, y en ese sentido es crucial para ese sector trabajar en acceso al financiamiento. Y la mayoría lo que nos dicen es que el costo país y el tipo de cambio son factores que una vez que se trabaja en innovación, en inversión, etc., luego puede venir un cambio en el entorno, en el tipo de cambio, y puede generar un retroceso a ese avance que se logró. Por eso voy a hablar del tipo de cambio porque es una variable muy importante, y el tipo de cambio real viene con una tendencia declinante, desde que salimos del aumento que tuvimos después de la devaluación del 2002, tuvimos altibajos, pero en general estamos en una situación peor que la del año 2000, que es el año de inicio de la estadística que publica el Banco Central, que el año 2000 recordemos que no estábamos en el mejor momento tampoco, y con respecto a Brasil, que es nuestro principal referente, estamos también en baja. Hemos tenido altibajos, un mes bueno, un mes malo, pero la tendencia en general ha sido a una caída del tipo de cambio real. Y si miramos el dólar nominal, Uruguay ha tenido un aumento, aquí tienen en lo que va del año, y si lo comparamos tres años para atrás, hemos tenido aumentos, pero por detrás de otros mercados, y bueno, y esto va variando mes a mes, pero como venimos con un desfasaje tan grande de años anteriores, no hemos logrado por el lado del tipo de cambio recuperar posiciones. También tenemos, y el dato que salió ayer, es preocupante, del 8,4 de la inflación, que si bien está mantenida en un entorno que entre 8 o 9 no pasa de ahí, es un factor más que encarece al país, y bueno, y es algo que creemos que hay que prestarle mucha atención, pero sin que afecte la competitividad. O sea, no son cosas distintas, sino que es parte todo de lo mismo. Hay políticas que deberían estar capaz que más coordinadas en cuanto a los salarios. Este es el índice de salario real, que ha tenido permanentemente aumentos por encima de la inflación, y eso hay que ajustarlo a niveles que estén más contemplando la realidad actual. Y también tenemos tarifas de energía y de combustible que están por encima de los países de la región, que son nuestros socios y son también quienes después salen a competir en terceros mercados con productos similares. Y bueno, creemos la oportunidad el año pasado, cuando tuvimos un exceso de lluvias y una generación hidráulica muy grande, de bajar las tarifas de energía, y eso finalmente no sucedió. Y también con la baja de los precios del petróleo, creo que fueron oportunidades como para bajar costos que finalmente no se pudieron procesar. Y también tiene que ver con los resultados fiscales del gobierno que no están permitiendo en este momento hacer esos ajustes a la baja. Lo que sí podemos decir es que el riesgo país, la deuda y el grado inversor son factores que tranquilizan, que permiten pensar en futuro y que nos dan cierta estabilidad y que hay que ajustar los otros para poder mejorar. Por lo tanto, el contexto internacional es bastante más complicado, con los precios más bajos, las tasas en alza, que no se sabe todavía cuándo van a comenzar, pero en algún momento de este año van a comenzar según Yellen. Los principales mercados están en dificultades o están poco dinámicos y hay una conformación de megaacuerdos que preocupa con respecto a cómo podemos competir con esos mercados. Y entonces tenemos que ver qué podemos hacer a nivel local, porque ya el mundo no lo podemos cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer desde acá? Bueno, ser más competitivos, bajar los costos, tal vez una mayor eficiencia en el gasto público. Eso, si bien las empresas se manejan de esa forma, creemos que el sector público también debería trabajar así. Generar inversiones en áreas clave, como por ejemplo, infraestructura y educación, que eran los factores que los exportadores veían como más problemáticos, como cuellos de botella. Y ahí la pregunta es si las PPP se servirán como forma de invertir en esas áreas. Entonces, potenciar ese mecanismo para poder avanzar. Y bueno, y el Mercosur, realmente, o plantearnos cambios como para que funcione como plataforma, o lograr esa flexibilidad que necesitamos para lograr acuerdos que tampoco son fáciles, porque no es que uno salga y esté la cola de países para firmar. Pero tenemos que movernos rápidamente, porque los otros países se mueven rápidamente, y si no, nos vamos quedando atrás. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, economista María Laura Rodríguez. Vamos a convocar ahora a Javier de Aedo. Es economista, consultor y trabaja en forma independiente. Columnista en el Suplemento de Economía y Mercado, del Diario El País, y en el Semanario Voces. Es profesor en la Universidad ORD Uruguay. Integra el Consejo Honorario del Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica de Uruguay. Y fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, además de subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas en el periodo 1990-1995, economista Javier de Aedo. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Es un honor participar de este evento, en el cual tengo la idea de aportar algunos datos que hacen al contexto en el que estamos que ha empezado a cambiar y que seguirá cambiando, y algunas reflexiones sobre los caminos para mejorar la competitividad. Tienen en pantalla la estructura de mi presentación, vamos a ver algunos números conocidos, y después algunas reflexiones desde las políticas públicas. Un poco para ser gráfico, yo divido lo que es tener la casa en orden, de seguir construyendo y seguir edificando en la casa. Tener la casa en orden es la política económica, básicamente, y seguir edificando son cambios estructurales, capital humano, capital físico, como decía María Laura recién, pero también inserción internacional. Una primera diapositiva que no es solo una cuestión semántica. Los que fueron al último almuerzo de ADM recordarán que el presidente del Banco Central se refirió a que ha habido una depreciación de nuestra moneda del 40%. Bueno, él se refería a la depreciación nominal del peso uruguayo, pero ese es uno de los conceptos relevantes. Otro es la depreciación real, es decir, el aumento del tipo de cambio como precio relativo a los precios al consumidor. Bueno, la depreciación real de nuestra moneda entre abril de 2013 y el mes pasado fue de 18%, no de 40%. Y dando un paso más, porque los contrarios también juegan, está la variación del tipo de cambio real. Y ahí tenemos dos ejemplos bien notorios. Con Brasil, desde entonces ha caído un 11% y con fuera de la región ha mejorado un 16%. Entonces, yo diría que de los números que hay en pantalla, el único que no importa demasiado es el primero, son los otros los que importan. Y aquí precisamente tenemos las series históricas de tipo de cambio real, en azul Argentina, en verde Brasil y en rojo la extra región. Nosotros a veces tomamos promedios históricos, pero no como representativos de presuntos equilibrios de largo plazo, pero sí como referencias. No podemos evitar tener una referencia de lo que es un promedio histórico. Además, periodos en los cuales no ha habido cambios significativos en las productividades relativas de los países respecto al resto del mundo relevante. Entonces, yo creo que es un dato importante. Y bueno, tanto en el caso de la extra región como de Brasil, estamos entre 75 y 80% de ese promedio histórico. El cambio de contexto que se está dando y que a nivel global empezó más recientemente, digamos hace uno o dos años, en realidad con los vecinos ya llevamos tres años y medio de deterioro. Si nos situamos en el tercer trimestre de 2011, allí comenzó a deteriorarse el panorama de nuestros vecinos. Allí, por ejemplo, el dólar en Brasil valía 1.55. Allí, por ejemplo, aparece después de la reelección de la Presidenta de Argentina, el dólar blue. Y bueno, y como otras veces en nuestro país, tardamos en reaccionar frente a esa situación. Pero tenemos una buena noticia. En el gobierno están mirando los mismos indicadores que nosotros y con preocupación, según surge de algún documento del Ministerio. Yo creo que es una muy buena noticia. Muchas veces se ha tratado de evaluar el tema cambiario como tema relevante en la competitividad. Y como decía María Laura, ese tema es, y otros también, pero porque sean otros no deja de ser el tema del tipo de cambio real. Entonces, creo que es una buena noticia que en este momento el Ministerio de Economía esté siguiendo los mismos indicadores que nosotros y manifestando la misma preocupación que nosotros respecto al tema. Otro indicador más reciente, desde el año 2005, es el IEBU, indicador de excedente bruto unitario de la industria exportadora. Y bueno, aquí uno puede hacer algún juego con los números. En el IEBU hay al menos dos cosas, dólar y todo el resto de cosas. Entonces, podemos aislar la evolución del dólar y por diferencia calculamos el resto de las cosas. Bueno, la gráfica es muy clara en cuanto a que menos mal que ha subido el dólar en estos últimos dos años porque él ha explicado, o más que explicado, la mejoría en el índice de excedente bruto unitario. Todos los demás factores han tenido un comportamiento en su conjunto negativo. Otro dato interesante, las exportaciones, exportaciones de bienes desde territorio no franco. En Celeste ustedes tienen la evolución en valores corrientes desde el año 2004. En rojo tienen el valor deflactado por el índice de precios de exportación que hace la Cámara de Industrias, o sea, un indicador de volumen de exportaciones. Y la línea verde abajo es la diferencia entre las otras dos, o sea, el efecto precio. Desde el año 2004, el valor de las exportaciones se multiplicó por más de 3, subió un 207%, pero el volumen subió un 69%. Y el 68%, es decir, dos tercios del mayor valor exportado es por efecto precio y un tercio es por efecto cantidad. Vean la parte que está en rojo, ahí el circulito, está mostrando que ya llevamos 7, 8 meses de caída en el valor de las exportaciones y se ha debido fundamentalmente a precio también. Así cuando el precio subió, explicó el mayor valor principalmente, bueno, las exportaciones en volumen físico, al menos hasta el mes de abril, no han empezado a bajar, se han estabilizado, pero en valor bajan por efecto precio. Aquí tenemos en pantalla la evolución del IPX, el índice de precios de exportación de la Cámara de Industrias, en Celeste, y un índice de Food Commodities del Fondo Monetario. Bueno, son separadas al nacer las dos gráficas, son muy parecidas, evidentemente la roja va por delante del azul en el tiempo, anticipa la evolución de los precios de exportación uruguayos, evidentemente unos son precios contemporáneos, los del fondo que releva cada mes, los otros tienen un rezago de que se concreta el negocio, pasan unos meses después para que se refleje la caída eventualmente. Bueno, y varios puntos en la gráfica muestran que primero caen los índices de precios contemporáneos, después cae el índice de precios de exportación. Lo que estamos viendo en los meses recientes es que ya empezó a verse una caída en nuestros precios de exportación, pero si vemos Food Commodities, está anticipando una caída mayor. Es claro que no solamente exportamos alimentos, pero en todo caso son indicadores bastante correlacionados. El tema salarial, también se ha hablado hoy aquí del tema salarial. En pantalla ustedes tienen la evolución de la masa salarial como porcentaje del producto, tomando como base 100 el promedio de los últimos 30 años. Y estamos en el promedio. Es decir, la masa salarial se ha recuperado mucho en los últimos años, después de la gran crisis, y hoy estamos ahí, en el promedio de los últimos 30 años. El tema es, mirando para adelante, y con el producto creciendo entre 2% y 3%, y sabiendo que la ocupación históricamente crece 1,5% anual, ¿qué margen hay para un crecimiento del salario real? Por lo menos en términos de promedio, pero sabemos que en los promedios se ahogan los petisos. Es decir, y eso nos lleva a otro tema que es la casuística. Yo creo que en las próximas instancias de negociación salarial tiene que dejarse las reglas generales y aterrizar lo más posible en las realidades sectoriales y empresariales de ser posible. Cuanto más se aterrice en las realidades casuísticas, más grado de precisión para dar en el clavo y no errarle. Y aquí tenemos otro indicador de salarios, la evolución de los salarios privados en dólares, pero corregidos por la evolución del índice de precios de exportación de Uruguay. Es decir, el mundo se encareció en dólares, también se encareció en dólares Uruguay. Bueno, corrijamos la evolución de nuestros costos salariales en dólares por los precios de exportación. Bueno, tenemos hoy que estamos un 37% por encima del promedio del año 2000, y es un número totalmente coherente con los indicadores de tipo de cambio real. En última instancia, el salario real y el tipo de cambio real son inversos, y esta gráfica lo demuestra una vez más. Es decir, tenemos un no transable sobre un transable, que es lo opuesto a lo inverso al tipo de cambio real, que es transables sobre no transables. Bueno, hasta aquí los datos. Ahora vamos a ver algunas reflexiones. En materia de política económica, yo creo que tres ajustes son necesarios. Dos de ellos ya están en proceso, claramente, y si bien todavía es insuficiente, tanto el ajuste de precios relativos, que ya mencionamos, como la corrección fiscal a través de las empresas públicas, están encaminadas. Y hay otro ajuste por delante, que es el ajuste del mercado de trabajo. Y ahí veremos, cuando se empiecen las negociaciones este año, si a la larga se va a terminar de ajustar por precio o por cantidad. Pero cuando el país recibe un shock negativo y el país pierde, de algún modo, ingreso, eso se traduce también en los distintos factores. Y en este caso, uno tiene que imaginar que el mercado de trabajo lo va a reflejar. Ya hay algunos indicios en el primer trimestre de este año, en ese sentido. Pero el tema es si va a ser por precio o si va a ser por cantidad. Yo quiero recordar una cosa. Nosotros tuvimos algunos periodos complicados en las últimas tres décadas. Y una de las razones que siempre se esgrimió para tener esos problemas fue la rigidez cambiaria. Siempre se dijo, bueno, llegamos atados de pies y manos en materia cambiaria. El instrumento es muy rígido. Hablemos de la tablita, hablemos de la banda de flotación. Bueno, hoy felizmente tenemos un tipo de cambio flexible. Y ya vimos que puede corregirse rápidamente, como pasó en el segundo semestre del 2008, o como está pasando ahora. Pero a esta situación de cambio de escenario externo, de shock externo, ahora llegamos con otra rigidez que no teníamos en las instancias anteriores, que es la rigidez del mercado de trabajo. Y entonces, si bien el instrumento es rígido, como era la política cambiaria antes, también tenemos que tener en cuenta cuán flexibles o rígidos son los instrumentistas, que a veces es más importante el instrumentista que el instrumento. Bueno, eso se verá con el paso del tiempo cuando se tenga que enfrentar las circunstancias. Pero la ventaja que tenemos es que el mundo nos sigue dando tiempo. El proceso de subida de tasas en Estados Unidos, que no empezó, va a ir muy lento, absolutamente muy lento. Argentina, que muchos esperamos que desbarrancara antes, va a llegar a la elección y al cambio el gobierno sin chocar. Y el ajuste va a ser el año que viene. Entonces, tenemos la oportunidad de tener tiempo para hacer las cosas. La duda es si lo aprovecharemos. Es decir, si el gobierno diseñará el ajuste o el ajuste será impuesto por la realidad, como otras veces. Los desafíos son el inminente proceso de subida de la tasa de interés, el ajuste de la Argentina al año próximo y eventualmente más sorpresas en Brasil. Lo bueno es que en breve tendremos mucha información porque sabremos cómo termina la película, o por lo menos cómo avanza en su parte sustancial. Este año se define el presupuesto y las primeras negociaciones del Consejo de Salario. O sea, el segundo semestre nos va a dar mucha información para ver cómo sigue la película para adelante. La clave es a qué tasa va a crecer la economía en 2015-2019. Ese para mí es el elemento central porque en función del crecimiento serán los recursos que van a poder disponerse. Y un detalle que no es menor y el Ministerio también lo tiene presente en el informe al que yo aludía. Se trata del crecimiento relevante desde el punto de vista de la recaudación y del empleo. El núcleo del crecimiento. Es decir, el año pasado el PIB creció 3,5. Bueno, pero ese dato no es el que importa. Sacando UTA y Montes de Plata creció menos de 2%. Ese es el dato relevante desde el punto de vista del crecimiento, de la recaudación y del empleo. El riesgo que yo percibo es que el ajuste es insuficiente que sea con cargo a más deuda aprovechando el Investment Grade y que un buen día se termine de poner en riesgo el mantenimiento del Investment Grade. Aquí también tenemos otra diapositiva del Ministerio donde se dice que el crecimiento promedio del periodo sería algo menor al 3% y se pregunta si no es un escenario optimista. Bueno, después, el jueves pasado a la salida del Consejo de Ministros se señalaron otros supuestos de crecimiento 2,5 a 2,8 en los primeros 3 años 3% en los últimos 2. Yo, sinceramente, creo que es un escenario optimista. Yo sería más prudente y trabajaría con un 2% y si ex post resulta que me va mejor bueno, tendré más recursos para dar pero ex ante una tasa cercana al 3% me suena un poco optimista. Este cuadro lo presenté en las jornadas de economía del Banco Central del año pasado y básicamente quiero ver los numeritos que están circulados en rojo. Trabajo a 10 años de plazo como supuesto y por eso trabajo con un crecimiento del 3% quizá los primeros 5 sean más tipo 2 los siguientes 5 más tipo 4 pero como tendencia 3 parece la tasa de largo plazo. Yo creo que el déficit entiendo el objetivo fiscal de 2,5% del producto eso es lo que a mí me da por lo menos lo que sería el déficit financiable con la sostenibilidad de la deuda y con la inflación actual. O sea, yo coincido que un 2,5% permite mantener la actual inflación constante y es coherente por lo menos con la inflación constante y con la deuda sobre producto constante. Pero dado que el resultado estructural es peor que lo observado se requiere un ajuste fiscal de 1,7% del producto para llegar a ese objetivo. Yo creo que el déficit objetivo de 2,5% debería llegarse el año próximo. Este año no, es un año de transición un primer año el gobierno no tiene tanta discrecionalidad pero yo creo que sí debería ser un objetivo del segundo año si no va a seguir subiendo la deuda como porcentaje del producto. Hay que tener en cuenta además que si la inflación baja tendremos menos financiamiento es decir, los ingresos acompañan la inflación contemporánea el gasto tiene una memoria mayor las jubilaciones se ajustan en función de los salarios del año pasado por ejemplo o sea, cuando baja la inflación eso tiene un costo fiscal. Y sin desmerecer el esfuerzo que se está haciendo en las empresas públicas es más fácil ajustar las empresas públicas que el gobierno central pero también es menos firme si pensemos en empresas públicas que arreglan sus cuentas que queden con excedentes financieros si el gobierno no se lo apropia es un botín para gastar en cuanto se pueda entonces eso es lo que dice la historia por lo menos no es firme el ajuste firme es cuando se da en el gobierno y en el gobierno estamos viendo un deterioro fiscal que es endógeno porque tiene muchos mecanismos de ajuste tres cuartas partes del presupuesto está indexado tiene sus propias reglas de indexación y por lo tanto es ahí donde debería actuarse en definitiva el escenario planteado del crecimiento económico creo que es optimista creo que el ajuste fiscal anunciado es insuficiente no creo que sean previsibles cambios significativos en la inflación ni en la política salarial al menos en este caso desde el punto de vista cualitativo de las reglas del funcionamiento el crédito disponible gracias al investment grade es funcional al mantenimiento de inercias y a no procesar todos los cambios necesarios yo creo que en el escenario planteado y esto es el dato para los exportadores el tipo de cambio real seguirá trazado y la variable de ajuste va a ser el empleo esto no es solamente culpa entre comillas del gobierno yo creo que también es culpa de todos muchas veces hay empresarios que quieren comprar PAS pagando caro y a la larga lo terminan pagando demasiado caro pero hablando en términos deportivos todavía se debe jugar el partido el presupuesto los consejos de salarios y el gobierno puede dar vuelta el resultado diseñar el ajuste ahora y evitar que mañana se lo imponga la realidad después yo hablaba y esto es a modo de bonus track yo hablaba de algunas reformas estructurales la enseñanza la inserción internacional la infraestructura me voy a concentrar dos minutos en infraestructura porque es un tema que trabajé hace dos años con un grupo espectacular de ingenieros un tema que abarcó vialidad ferrocarriles puertos y energía voy a detenerme un par de minutos en vialidad y en puertos la situación crítica de las redes viales que tenemos ahora es por la combinación de un crecimiento muy grande de la producción y la carga transportada nuevos destinos de concentración de carga fuera de Montevideo y recursos insuficientes en los últimos años para reposición y mantenimiento el equipo que encabezó el ingeniero Cáceres en ese momento estimó en 1300 millones de dólares en 2013 el monto necesario para recuperar el rezago es decir rehabilitación y mantenimiento de la red también se estimaban obras extraordinarias por 370 millones en zonas de incremento de la producción forestal y agrícola presupuesto anual normal para mantener la red en un estado estacionario 457 millones por lo tanto si eso lo hacemos en 5 años requeriría 791 millones de dólares por año durante los 5 años actuales digo esto da idea de la magnitud del problema y en los 10 años siguientes se requerirían 577 millones planteándose una lista de obras extraordinarias por 1200 millones y el mismo presupuesto en régimen estacionario en el caso de los puertos se requieren inversiones hasta 2030 por 1734 millones de dólares pero en este caso hay grandes aportes del sector privado por lo tanto las inversiones públicas serían de 61 millones de dólares por año esto es un ejemplo de cómo se aterrizan en números las reformas estructurales pendientes termino con esto dado que la unión nos pide ideas para mejorar la competitividad primero que nada recuperar la consistencia entre las políticas económicas la casa en orden es la base para construir más el edificio y creo que el momento es ahora tanto por razones económicas que tenemos tiempo como por razones políticas que es cuando los gobiernos son más poderosos al principio avanzar en infraestructura aun cuando la tasa de interés de los próximos 10 años va a ser claramente mayor que la de los últimos 10 años en materia de capital humano bueno se va a hacer una reforma o esperamos que se haga esperemos que esta vez el diseño tenga incentivos adecuados y el mayor presupuesto se dé contra resultados palpables como ha dicho la ministra que los recursos adicionales sean para hacer cambios estructurales y no para más de lo mismo y en materia de inserción internacional bueno una inserción consistente con las características del país apertura porque a mayor apertura es mejor para la exportación eso lo dice la teoría y también lo hemos podido comprobar en la realidad en nuestro país muchas veces las noticias hablan del tratamiento del TISA hablan también del acuerdo de la Unión Europea con la Mercosur todo parte liderado por Brasil son muy buenas noticias en fin lo que está en esta diapositiva resume bastante claramente lo que es la agenda del gobierno yo creo que es muy bueno que el gobierno tenga la agenda correcta ese es un muy buen punto de partida confiemos en que lo puedan lograr muchas gracias muchas gracias economista Javier De Aedo vamos a convocar ahora al economista Gabriel Odone doctor en historia económica por la Universidad de Barcelona y economista por la Universidad de la República es socio de C.P.A. Ferrer investigador del CIMBE profesor titular de política económica y de fundamentos de análisis económica de la Universidad de la República fue consultor de organismos internacionales y de gobiernos de América Latina publicó trabajo sobre economía política crecimiento económico y comercio internacional economista Gabriel Odone bien buenos días en primer lugar un agradecimiento a la Unión de Exportadores por volver a invitarme y a estar presente en el día de su conmemoración y gracias a todos por estar aquí no es fácil hablar en tercer lugar porque estamos hablando de lo mismo y por lo tanto somos tres economistas aunque aparentemente entre tres economistas hay opiniones muy diversas a veces para una realidad como la nuestra y creo que afortunadamente en los últimos años eso no es tan así y parte de lo que Javier terminaba concluyendo recién es que yo diría que en Uruguay hay un consenso generalizado respecto de las orientaciones generales de las políticas globales que atraviesa a un espectro muy amplio de la sociedad seguramente las diferencias están concentradas en los énfasis en las velocidades y en todo caso donde hay diferencias son diferencias no estratégicas digamos en los sectores digamos con capacidad de incidir en la esfera de gobierno me estoy refiriendo entonces por eso es que al final del día lo que han hecho mal a la obra Javier y yo vamos a hacer cosas relativamente parecidas y voy a tratar de dar una aproximación estrictamente orientada a lo que creo que va a pasar no necesariamente en lo que creo que debería pasar porque me parece que en esas cosas algunas cosas estuvieron concentrando Mara Laura y Javier entonces lo primero que me parece muy importante que tengamos presente algo que dominó el mundo en los últimos 7 u 8 años que el dólar era una moneda barata dejó de estar presente el dólar hoy está en un franco proceso de encarecimiento como consecuencia del desmantelamiento de las políticas monetarias ultra expansivas en Estados Unidos y como consecuencia de que el mercado entiende que la economía norteamericana está en un proceso lento pero en un proceso de recuperación me adelanto simplemente a decir que hay razones fundadas para ser precavido con esto de hecho las propias autoridades monetarias de Estados Unidos así lo son y por eso es que el aumento de tasa de interés ha venido siendo permanentemente diferido porque persisten dudas respecto de la fortaleza de la recuperación del consumo y la fortaleza de la recuperación del mercado inmobiliario es muy importante estos dos elementos porque en Estados Unidos el 65% del producto es el consumo y por lo tanto dudas sobre el mercado inmobiliario suponen dudas sobre la riqueza de las familias sobre el stock de riqueza de las familias que es usado como base de obtención de crédito y por lo tanto de acceso al crédito del consumo y por lo tanto es allí donde están concentradas algunas dudas además sobre la fortaleza y la recuperación de los consumos de bienes duraderos ese fortalecimiento del dólar tiene muchas implicancias para Uruguay el fortalecimiento del dólar de alguna manera presume o permite presumir un escenario de financiamiento externo menos laxo porque las tasas de interés presumiblemente van a ser más elevadas y porque los rendimientos en otros mercados distantes de los países emergentes van a ser mayores pero a su vez también supone un cambio como vamos a ver enseguida porque el valor del dólar fortalecido supone afectación de los precios de los commodities pero lo que me importa destacar es como lo ven en este gráfico simplemente tomando un periodo que es junio 2014 mayo del 2015 que el fenómeno de fortalecimiento del dólar o de depreciación de las monedas está siendo muy asimétrico a nivel global yo diría que hoy casi todas las economías del mundo están intentando aprovechando el fortalecimiento del dólar bien quién puede correr más rápido para lograr depreciar más rápido su moneda lo cual al final del día es un juego suma cero pero en el corto plazo puede tener implicancias importantes para las estabilidades macroeconómicas de cada uno de los países lo siguiente que quiero destacar en ese escenario distinto que está resumido en que el dólar se fortalece que es algo que no ocurría en los últimos años es que Uruguay está recibiendo un shock externo básicamente en tres dimensiones y es un shock externo importante y significativo que vale la pena que tomemos en cuenta el primero la economía regional está en un franco proceso de recesión Brasil está atravesando un ajuste macroeconómico importante tenemos dudas respecto del resultado final de ese ajuste es un ajuste ortodoxo típicamente con intento de hacer un ajuste fiscal de permitir una política monetaria más laxa para depreciar la moneda eso debería conducir un escenario más favorable en un par de años pero eso depende de varias variables entre otras cosas de cuán rápido pueda depreciar la moneda de Brasil en esa carrera que yo señalaba antes y en segundo lugar también depende de cuán sólido también desciende el ajuste fiscal y el ajuste fiscal que está procesando puede ser sólido si tiene un apoyo político importante para poder ser implementado en su totalidad y el apoyo político hoy que tiene el gobierno de Ilma Rousseff no es algo que lo destaca y por lo tanto tenemos todos los analistas mucha incertidumbre sobre la magnitud la profundidad y el timing del ajuste macroeconómico en Brasil por lo pronto lo que casi todos estamos señalando es que la economía brasileña va a estar en crecimiento prácticamente nulo o por debajo de cero de aquí a los próximos 18 o 24 meses y eso para Uruguay es bien relevante porque es nuestro segundo socio comercial algo parecido ocurre en Argentina donde la economía está en recesión estamos en una contracción de aproximadamente 2% del producto y esperamos una contracción similar para el conjunto del año en Argentina si uno habla con los analistas privados o con el sector privado uno encuentra una cierta euforia respecto de que cambia el gobierno y cambia todo nosotros seríamos algo más prudentes efectivamente hay un tema de expectativas y de clima de inversión que el solo hecho de que haya mayor confianza y mayor credibilidad en las políticas macroeconómicas puede conducir a un mayor flujo de inversiones pero Argentina tiene un problema fiscal bastante disimulado por las cifras oficiales y ese problema fiscal está alojado en que tenemos tarifas insostenibles de servicios públicos y transferencias también insostenibles a sectores de la población desmantelar esos esquemas de transferencias implícitas en transferencias a la población de bajos ingresos y subsidios a los bienes públicos es algo muy fácil de decir muy difícil de hacer y no es lo mismo que lo puede implementar un presidente con cierta mayoría parlamentaria que un presidente con cierta debilidad parlamentaria y en Argentina el año que viene se renueva la mitad del gobierno la mitad del Congreso la otra mitad del Congreso no se reelige porque es una renovación parcial y habrá que ver la correlación de fuerzas para ver cuán fuerte emerge el nuevo presidente o sea que en nuestra visión la región permanece por lo menos 18 meses más perdón ojalá me haya equivocado con ese furcio el segundo canal del shock que estamos recibiendo es que como estaba señalando María Laura y también lo señaló Javier la depreciación nominal de nuestra moneda que ha sido intensa que ha sido importante aquí tomando un periodo que es junio 2014 mayo 2015 ha sido importante 16% de depreciación de la moneda es una depreciación importante de hecho más de uno de los que estamos aquí probablemente no hubieran podido imaginar un tipo de cambio a este nivel hoy hace un año tan solo sin embargo nuestros competidores y socios corren más rápido que nosotros o han corrido más rápido que nosotros y eso supone en un contexto de las dos economías con menos inflación que nosotros que estamos perdiendo competitividad por lo tanto el fenómeno que estemos depreciando menos intensamente nuestra moneda que nuestros competidores y nuestros socios es también un segundo shock y el tercer shock bastante conocido por todos es que estamos asistiendo a una rebaja de los precios de los commodities básicamente derivada de la combinación de dos fenómenos en primer lugar que el dólar fuerte el dólar débil dejó de estar presente y en la medida que el dólar débil dejó de estar presente el dólar se fortalece los precios de los commodities que se transan en dólares naturalmente bajan como era esperable que ocurriera cuando el ciclo del dólar bajista terminara lo que además está ocurriendo en este momento es que los balances de stocks de muchos cultivos en particular el trigo en particular la soja quedaron desbalanceados en los últimos años por muy buenas cosechas en el hemisferio norte en el hemisferio sur y por otro lado porque las señales de precios transmitían que había que sembrar en forma abundante por lo tanto estamos en una etapa en la cual desapareció la red del dólar barato y apareció la etapa en la cual los precios de los commodities reflejan hoy los fundamentos del mercado y los fundamentos del mercado a eso sí es de corto plazo probablemente en los próximos 18 o 24 meses todavía alojan digamos balances de stocks que están derivados de señales de precios todavía confusas que había hace tan solo unos meses y vamos a tener que transitar probablemente por un par de años donde los precios de los commodities me refiero a los alimenticios van a estar en estos niveles relativamente bajos aunque si miramos la historia del Uruguay o la historia de los precios hoy una soja a esos niveles que está hoy es infinitamente mejor a lo que fue el precio de la soja histórico y por lo tanto tampoco se trata de un shock de la magnitud de volver a los niveles históricos de precios de commodities en general en ese escenario de shock no puede ser de otra manera como los ilustraron Javier y María Laura estamos asistiendo a una afectación de nuestras exportaciones con excepción del caso de la madera tanto cuando uno lo mira en valores como cuando uno lo mira en volúmenes salvo el caso de la madera que está atravesando una situación extraordinaria porque estamos ante un aumento de las exportaciones del territorio no franco al territorio franco porque empezó a producir monte del plata todas las exportaciones permanecen en rubros relativamente estancadas y con caídas o con caídas importantes y eso nos está dando lugar tanto cuando uno lo mira en valores como cuando uno lo mira por destinos que las exportaciones están asistiendo a una contracción relativamente importante si a este escenario de contracción por destinos le sumamos que en la carrera de depreciación de la moneda venimos atrás de nuestros socios comerciales estos datos que están aquí a marzo de este año indicarían que lo que está por venir no va a ser buena noticia porque la mayoría de los negocios que están cerrados a marzo se concretaron entre diciembre y enero todos los negocios que se van a estar concretando en los meses posteriores siguen siendo afectados por una capacidad de competencia baja y por lo tanto esperamos que el fenómeno exportador afectado permanezca y persista en el tiempo y esa es parte de una primera parte del impacto de shock que estamos teniendo a nivel local no podía ser de otra manera la economía se está enfriando esto era algo largamente analizado anunciado o comentado por los analistas privados en el año electoral del año pasado esto introdujo algún poco de ruido pero bueno ahora que el año electoral quedó detrás está claro que la economía se está enfriando y de manera bastante persistente este año nuestra visión es que la economía va a crecer 2,5% que sigue siendo una tasa muy buena y el año que viene nuestra visión es que va a crecer aproximadamente un 2% la precaución que hay que tener es que este año ese 2,5% contiene un punto porcentual solamente de Monte del Plata por lo tanto la economía sin Monte del Plata que Monte del Plata está allí hay que tomarlo en cuenta está creciendo 1,5% por lo tanto la desaceleración es intensa y es significativa la buena noticia es que este escenario de crecimiento positivo sigue siendo en un contexto de una región contrayéndose y esto sí que no lo observamos en Uruguay desde hace muchísimos años cuatro años consecutivos de que Uruguay crezca con la región en recesión es algo es un fenómeno nuevo hay que ver si se trata de un fenómeno que tenga capacidad de perdurar o por el contrario es un fenómeno transitorio en cualquier caso la noticia buena es que nos desaceleramos la noticia mala es que nos desaceleramos la buena es que estamos lejos de haber entrado en una etapa recesiva en el horizonte con la región contrayéndose sin embargo ya estamos teniendo transmisiones sobre el mercado interno la tasa de desempleo todavía no muestra un repunte importante estamos en 6,94 el último dato tomado pero ese dato esconde una pequeña trampa lo que ha ocurrido es que la tasa de actividad se ha contraído casi en la misma magnitud lo que se contrajo la tasa de empleo o sea la demanda laboral y por lo tanto la tasa de desempleo todavía no recoge la magnitud del shock y estamos ya con 21.000 puestos de trabajo menos de lo que teníamos el año pasado y en nuestra visión esto va a persistir va a prolongarse en el tiempo el punto clave aquí antes de entrar en algunas variables rápidas que afectan más a la política económica es que el principal desafío que en nuestra opinión tiene el gobierno por delante es congeniar tratar de anclar unas expectativas en general de la economía de los ciudadanos de este país que están en nuestra opinión algo desancladas de la realidad las expectativas de muchas personas que forman opinión de muchas personas que toman decisiones relevantes y que se aprestan a tomar decisiones relevantes en nuestra opinión no tienen adecuadamente internalizada esta magnitud de este shock y esto es un fenómeno muy relevante a tener en cuenta cuando se están discutiendo dos cosas muy importantes en el país un presupuesto quinquenal que marca la cancha por 5 años y unas negociaciones salariales que van a marcar la cancha por 2 años o un poco más si las expectativas están desancladas de la realidad la probabilidad de que haya jugadores que intenten tomar decisiones sin tomar en cuenta la magnitud de este shock es grande y esto es un desafío muy importante para las autoridades de gobierno que tienen que congeniar estas expectativas con la realidad persistente como señalaron Javier y María Laura estamos asistiendo a una leve recuperación del tipo de cambio real esta es la típica la medida usual del tipo de cambio real que compara precios en dólares de Uruguay con destinos con destinos específicos aquí con Estados Unidos donde vemos una leve recuperación de nuestro tipo de cambio real pero que todavía nos hace estar caros respecto de nuestro promedio histórico en los últimos años aproximadamente un 30% caros respecto de nuestro promedio histórico de los últimos años algo parecido a lo que ocurre con Brasil y algo parecido a lo que ocurre con la zona euro efectivamente estamos recuperando lentamente parte de nuestra competitividad medida por tipo de cambio real depende del periodo de tiempo que consideremos pero todavía estamos en un nivel muy caro en dólares producto típicamente de una economía que viene de una fase de crecimiento muy acelerado donde el desempleo se volvió casi cero y por lo tanto donde la presión de los costos fue muy importante para las compañías no solamente abro un paréntesis derivado de las políticas públicas muy probablemente la evolución de los salarios hubiera sido una muy distinta con estos niveles de desempleo que tuvimos en los últimos años porque lo que hubo fue un mecanismo de formación de precios estrictamente de mercado asociado a este fenómeno o sea que tenemos un problema o mantenemos un problema que es que persiste un rezago en términos de precios en dólares y es un desafío para la política económica permitir la continuidad de este proceso de corrección hacia adelante en un contexto menos amistoso en un contexto de contracción de las exportaciones a pesar de que estamos caros en dólares y a pesar de que tenemos un desvío de este tipo la buena noticia es que no tenemos en el horizonte una amenaza del sector externo típicamente las últimas dos veces que nos pasaron cosas de este tipo en Uruguay 82 y 2002 a este momento llegábamos con un problema importante en perspectiva del sector externo y aquí por una combinación de hechos algunos circunstanciales y otros no circunstanciales esto no es así tenemos un déficit que efectivamente está en 4,5% del PIB pero un déficit que converge en nuestra opinión al año que viene en 3,5% la cuenta corriente va a cerrar en 3,5% porque están ocurriendo aquí un fenómeno de compensaciones que es bien interesante si bien es cierto que la soja va a aportar 700 millones de dólares menos a lo largo del año calendario 2015 también es cierto que la factura de petróleo si se consolida los precios actuales nos va a permitir tener ciertos ahorros en el lado importador pero sobre todo lo que vamos a tener es un gran incremento de las exportaciones de pulpa de celulosa porque Montelplata está produciendo este año todo el año y no tan solo 3 meses como el año pasado o sea que desde el punto de vista del año 2015 el fenómeno de Montelplata con estas compensaciones que están teniendo lugar por la caída de los precios nos permite pensar que no es un año donde el sector externo se va a estrangular sino por el contrario el sector externo por la combinación de estos eventos va a tener una leve mejora y por lo tanto no le va a introducir una presión adicional a la política económica a pesar de que estamos caros en dólares y que esto sigue siendo un problema que tiene que ser resuelto la duda que persiste aquí hacia adelante simplemente planteado como pregunta es si será posible hacia adelante imaginarnos que la inversión extranjera directa que la ven aquí en azul va a poder seguir siendo la responsable del financiamiento de todo nuestro déficit en cuenta corriente lo que ven en naranja es lo que se llama el saldo de financiamiento externo que justamente permite es la diferencia entre inversión extranjera directa que son flujos que ingresan con una cuenta corriente negativa que son flujos que ingresan lo que hemos visto hasta ahora es que este saldo fue positivo durante un periodo muy largo e incluso se ha mantenido cercano a cero recientemente mostrando que cosa que en realidad la inversión extranjera directa de alguna manera ha estado sustentando una buena parte de nuestro saldo en cuenta corriente negativa o al revés si lo quieren mirar que tal vez una buena parte de la cuenta corriente negativa es producto de una inversión extranjera directa que invierte en capital y que en la medida que eso no se produce localmente de alguna manera impulsó un déficit en cuenta corriente la perspectiva hacia adelante debería ser lo que modestamente se ve aquí una contracción de inversión extranjera directa por el ciclo económico nuevo que venimos lo que probablemente se vaya a traducir también en una menor presión sobre la cuenta corriente por lo tanto podríamos pensar que sobre el 2016 todo lo más constante la brecha de la cuenta corriente se cerrara a pesar de que perdiéramos inversión extranjera directa y aunque ya no tuviéramos a la inversión extranjera directa financiando nuestra cuenta corriente tal vez la magnitud a financiar vaya a ser lo suficientemente controlable menor al 3B del PIB lo cual no introduzca una presión adicional sobre la macroeconomía global solamente me voy a tirar a dos planteos más el punto es la situación fiscal del país donde aparentemente el gobierno ha puesto la prioridad o al menos ha puesto las señales más claras de medidas concretas sobre las cuales se van a avanzar en los próximos meses lo que hemos estado viendo en los últimos años es una pérdida del superávit fiscal primario que la economía había mantenido por un periodo prolongado esto fue largamente comentado por los analistas privados del 2010 2011 en adelante diversas razones probablemente de orientación del gobierno anterior supusieron que la estabilidad la contribución de la política fiscal a la estabilidad macro no fue el único objetivo de la política fiscal hubo otros objetivos tan legítimos como el de la estabilidad macro probablemente para los cuales el gobierno recibió el mandato pero lo concreto es que Uruguay perdió el superávit fiscal primario y ese es parte del problema en el que estamos para ingresar en el escenario en el que estamos ingresando además si bien el dato global del 2014 estuvo alineado a lo que eran las proyecciones oficiales de la última rendición de cuentas la composición del resultado fiscal es claramente peor que la que teníamos hace un tiempo ¿por qué? porque las empresas públicas sin contar inversiones mejoraron 0.5% del PIB en su contribución respecto a lo que estaba proyectado mientras que el gobierno central se deterioró casi 0.5% del PIB ¿eso qué quiere decir? un gasto en el gobierno central mucho más rígido que en las empresas públicas casi el 70% del presupuesto es partidas no discrecionales lo cual nos deja en nivel no tan mal pero cuando uno lo mira en composición sí por lo difícil que es desarmar estos resultados fiscales cuando están alojados en gobiernos centrales con gasto en rigios el gobierno parece haber manifestado con total claridad en las últimas semanas que estamos ante un proceso de corrección fiscal que está de alguna manera alineado a las restricciones macroeconómicas que hemos definido esta es la trayectoria del resultado fiscal que linealmente y arbitrariamente por nosotros colocada aquí en función de lo que han sido declaraciones oficiales la idea es que lo que está implícito del programa financiero del gobierno es que la economía va a crecer un 2,8% en los primeros dos años un 3% en los siguientes años bueno nuestra proyección nos hace llegar con el ajuste anunciado a un superávit de 0,4% sobre el final del periodo y un déficit global del 2,5% y la pregunta es si este ajuste es suficiente como recién se cuestionaba o planteaba Javier y nosotros lo que modestamente hicimos en su momento en septiembre del año pasado divulgamos fue un ejercicio de sostenibilidad de deuda que básicamente lo que hace es encontrar cuál es el nivel de déficit fiscal dado a un conjunto de supuestos que mantiene estable la relación de deuda producto nuestros números nos dan que la economía tendría que para mantener estable la relación de deuda producto tener un superávit fiscal de 0,5% a corto plazo o sea antes de lo que está siendo alcanzado por la proyección oficial y un superávit fiscal sustancialmente mayor en términos de 1,1% sobre el final del período en realidad estos dos resultados aquí están hechos sobre la base que la economía va a crecer un 2% y no un 2,8 entre 2,8 y 3% por lo tanto ahí la discusión es cuánta expectativa tenemos para la economía de los próximos dos años en ese sentido coincido que la orientación de la corrección fiscal está bien orientada y la duda que persiste si la velocidad a la que se está procesando y la magnitud a la que se está procesando serán suficientes para atacar para enfrentar un escenario macroeconómico de los próximos años si la economía crece en torno al 3% como el gobierno cree probablemente sí si la economía crece un poco menos probablemente no y la duda y el resultado de esa discrepancia puede ser que en algunos momentos del año que viene estemos viendo que la deuda neta como porcentaje del PIB crezca y eso sería la primera vez en mucho tiempo que ocurra y eso podría tener alguna afectación sobre las condiciones de financiamiento externo no es algo inminente pero es algo que las políticas públicas seguramente se están cuestionando hacia adelante el último comentario tiene que ver con qué pasa con el resto de los objetivos y nuestra opinión es que el gobierno va a priorizar la corrección fiscal eso supone tomar un conjunto de decisiones en materia presupuestal pero también de mantener un conjunto de precios en la economía y en nuestra opinión el equilibrio macro cierra con una inflación que va a permanecer por encima del rango meta aunque por debajo del 9% con un tipo de cambio que se va a deslizar todo lo más que se pueda en nuestra visión o la interpretación que estamos teniendo es que el gobierno lo que está diciendo es yo voy a hacer una corrección fiscal con eso voy a recuperar y anclar expectativas con eso voy a recuperar la consistencia de las políticas macro eso me va a permitir tener una política monetaria algo más laxa que me va a permitir perseguir un tipo de cambio más ambicioso y más depreciado pero el precio que vamos a pagar por un tema de insuficiencia de instrumentos es que la inflación va a permanecer en niveles todavía algo elevados si nos estuvimos equivocando en esto seguramente la variable que debería cerrar es una negociación salarial ahora a partir de julio que va a ocupar un largo año mucho más alineada con unos objetivos de aumentos salariales mucho más restrictivos de lo que nosotros nos imaginamos que va a dominar la discusión salarial en síntesis Uruguay está recibiendo un shock externo significativo eso se está traduciendo en una desaceleración pronunciada de la economía en el año 2015 pero seguimos en territorio positivo y no estamos imaginando en el horizonte que nosotros vemos un escenario de contracción de la actividad hay un conjunto de aspectos positivos de la economía uruguaya el balance de pasivos y activos del sector público la situación del sistema financiero el acceso a financiamiento y la estructura de financiamiento de nuestro desequilibrio externo que nos permiten decir que no estamos observando una corrección macroeconómica aguda en el corto plazo por lo tanto estamos descartando un escenario similar al que nosotros vimos cuando la economía enfrentó situaciones similares en el pasado simplemente estamos asistiendo a un escenario de cambio de ciclo sin embargo una recuperación lenta de la región y tenemos muchas dudas sobre la velocidad de recuperación nos hacen tener dudas sobre el crecimiento de los próximos años sobre si podremos recuperar la senda de crecimiento que tuvimos en los últimos 10 años donde se dieron un conjunto de circunstancias externas que favorecieron la aceleración de la inversión y la aceleración del crecimiento son dudas respecto de si podremos recuperar una tasa de crecimiento superior al 3% el gobierno enfrenta un desafío de ordenar la macroeconomía para eventualmente amortiguar los efectos sobre el empleo sobre todo como decía Javier todos los efectos todo lo que no paguemos en materia todo lo que no hagamos en materia de ajustes nominales lo vamos a hacer en materia de ajustes reales y eso es básicamente una afectación mayor del empleo ese es el desafío que está procesándose hoy en el gobierno en nuestra opinión las autoridades están priorizando la recomposición del equilibrio fiscal y es por el lugar que hay que empezar en nuestra visión pero eso va a suponer que la política monetaria como dije recién va a tener un poco más de la actitud va a poder perseguir una depreciación más acelerada del tipo de cambio pero va a impedir que la inflación converja en el corto plazo al rango meta solamente dos comentarios de algunas cosas que mis colegas plantearon que tomé nota de ellas yo creo que es vital en la agenda de políticas públicas de Uruguay tres temas que creo que están mapeados con distinta intensidad por el gobierno y que en principio son claves para la competitividad uno es la inserción externa en mi opinión lo que se está traduciendo lo que se está transmitiendo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Poder Ejecutivo es haber decodificado de buena manera lo que está ocurriendo en el mundo y tratar de subirse aprovechar las oportunidades y enfrentar los riesgos que la economía internacional nos pone sobre la mesa que un país de las dimensiones de Uruguay decida mantenerse al margen de discusiones que afectan el comercio de bienes y el comercio de servicios con la importancia que tiene el comercio de servicios de Uruguay es directamente un suicidio ¿cuáles serán las condiciones que saldrán de esas negociaciones? son imposibles de determinar pero un país de 3 millones de habitantes lo único que tiene que garantizar es estar en todos los lugares donde se conversan de cosas que lo puedan afectar no estar allí es simplemente leer el diario para saber qué decidieron otros por nosotros y en ese sentido creo que la decisión del gobierno de participar activamente en la discusión del TISA es correcta decisión que además no tomó necesariamente este gobierno sino que además había sido así valorada por la cancillería anterior el segundo tema tiene que ver con la infraestructura el anuncio de las últimas semanas de un shock o la contribución a un shock de infraestructura por el lado de la vialidad parece ir por la dirección correcta parece también y por la dirección correcta atribuirle a la participación público-privada un rol importante da las restricciones fiscales imperantes solamente el comentario que nos permitimos de hacer es que hay un conjunto de pequeños mismatches que se producen entre los jugadores que van a jugar este partido que son clave a resolver esos mismatches tienen que ver con la cantidad de empresas que están en condiciones de concurrir la capacidad de endeudamiento que tienen las empresas para enfrentar los PPP que se ponen sobre la mesa y ahí el sector financiero ahí el gobierno ahí los organismos multilaterales tienen que jugar un papel clave porque 6 proyectos de PPP para poder ser procesados por compañías locales no dan sus balances para poder acceder al financiamiento de corto plazo para eso nos consta que la CAF está trabajando activamente en esto creemos que el sistema financiero tiene un papel para jugar y el último punto clave crucial es el tema educativo donde creemos que hay un diagnóstico sobre que hay un problema pero la visión que tenemos al menos al sector privado es que no hay claridad sobre qué hay que hacer para atacar ese problema que tenemos más bien hay en todo el sistema político un importante giro sobre un conjunto de cosas que ya casi todos conocemos esos eran mis comentarios muchas gracias muchas gracias economista Gabriel Odone recuerden ustedes que habrá integrantes de la organización recogiendo las inquietudes que ustedes quieran hacer llegar a quienes han participado de estas presentaciones que tuvieron además como consigna propuestas para mejorar la competitividad en un contexto desfavorable una primera pregunta destinada al señor presidente de la unión de exportadores Álvaro Queijo a propósito de las reiteradas menciones al mercado laboral y en ese sentido con qué tono con qué actitud o con qué planteos debería acudir el exportador a la próxima ronda de negociaciones salariales contador que dijo bueno este creo que los economistas dieron la la respuesta clara en esa materia o sea este yo personalmente trato de defender el empleo y creo que lo mejor es tener un relacionamiento tal que nos permita entender la situación y que las demandas sean las lógicas y que el sector pueda absorber por un lado como comentó Javier puede ser muy caro puede ser más caro en el futuro cometer el error por no tener algún conflicto pagar más caro de lo que realmente se puede y por otro lado creo que para el país sería mucho más sano que el ajuste fuera por precio y no por cantidad creo que todos nos sentimos orgullosos cuando vemos que la desocupación está en los niveles más bajos de la historia y que está en un 6-7% capaz que para algún país eso no es muy bueno pero yo me gustaría que fuera que el ajuste porque la realidad en largo plazo es que va a haber un ajuste que el ajuste fuera vía precio y no cantidad porque la desocupación es un factor que después termina incidiendo en otros lugares digo de inseguridad etcétera del país Para la contadora María Laura Rodríguez que también mencionó la necesidad de flexibilidad en el mercado laboral y allí aludió al pago por productividad ¿cuáles son a su juicio economista aquellas claves o aquellos deberes que debe hacer la sociedad uruguaya en su conjunto para avanzar finalmente en este pago por productividad en el mercado laboral? Es un tema que lo venimos venimos trabajando hace tiempo porque no es fácil medir la productividad por sector ya que los sectores tienen una heterogeneidad muy grande a la interna eso es más bien por empresa pero deberíamos llegar a indicadores consensuados antes de las negociaciones colectivas que luego se pudieran utilizar y que no fueran parte de la discusión sino que ya estuvieran previamente avalados tanto por trabajadores como por empresarios y gobierno en ese sentido desde la unión de exportadores hemos tenido reuniones con el PIT-CNT con el INE para generar estadísticas que puedan apuntar a eso pero por ahora no hemos logrado avanzar lo suficiente como para generar esos indicadores pero bueno seguiremos trabajando en esto bien al economista Javier Deedo que también mencionó este ajuste necesario del mercado laboral y allí citó por precio o por calidad se inclina por alguna de estas opciones en principio economista Deedo por precio o por cantidad por salario real o por empleo y como dijo el presidente de la unión de exportadores claramente es preferible el ajuste por precio y no por cantidad cuando se pierden puestos de trabajo más allá del drama humano que eso trae consigo hay también una pérdida de capacitaciones específicas que ese trabajador adquirió y que vaya a saber si después puede reinsertarse en la misma actividad que estaba o queda al costado del camino eso es absolutamente indudable ¿Cómo se flexibiliza? Esta pregunta está dirigida al economista Odone ¿Cómo se flexibiliza el mercado de trabajo en el marco legal actual y cómo hacemos los exportadores en un escenario donde ni siquiera se pueden dar aumentos salariales por inflación pasada en el contexto actual del consejo de salarios? Me tocó la fácil esa fue la más fácil de todas a ver estoy lejos de poder hacer una reflexión ahora en este momento de dar como un conjunto de instrucciones de cómo se flexibiliza lo primero que quiero decir y lo señalo es creo que le atribuimos en Uruguay a veces en el debate público a la rigidez salarial algunos aspectos que están asociados con el comportamiento del mercado laboral de mercado y sería bueno que pudiéramos separar un elemento que otro es más diría no hemos tenido una ronda de consejos de salarios en Uruguay desde que los consejos de salarios fueron restablecidos que atraviese una circunstancia como esta o sea que para poder contestar esa pregunta el experimento que vamos a verificar a partir de julio es la primera vez que vamos a ver con qué grado de madurez las partes llegan a discutir los temas salariales en un contexto de un mercado laboral que todavía no es claro que está con problemas pero que en perspectiva sí lo es cierto dicho eso lo que sí creo es que una de las cosas que desde el sector privado hemos señalado en diversas oportunidades los analistas y se la hemos recomendado a quienes participan en rondas salariales es que la fijación de metas reales salariales conspira de manera clara contra la flexibilidad laboral contra la flexibilidad que se tiene para ajustar los costos en la última ronda de consejos salariales el gobierno propuso unas pautas que incluían metas nominales y que incluían metas reales el 99,9% de los acuerdos se hicieron sobre la base de metas reales efectivamente porque los sindicatos no estaban dispuestos a discutir en esos contextos un ajuste por metas reales dicho entre paréntesis entre otras cosas porque la meta de inflación en mi opinión no es creíble en Uruguay el gobierno se maneja hace un conjunto de años con una meta de inflación que nadie en el sector privado cree que es cierta nadie espera una inflación ubicada en el rango meta del banco central entre 5 y 7 que es el rango superior es un suceso irrelevante para cualquiera que tome decisiones a nivel privado pero bueno eso es parte de lo que hemos tenido en los últimos años con una meta que se ha erosionado en su credibilidad pero también es cierto que muchos empresarios en un contexto de crecimiento económico importante tampoco estuvieron dispuestos a tratar de ir a por una negociación de metas nominales como consecuencia de que eso suponía un conflicto potencial en puerta y es natural y es legítimo y es razonable que así sea lo que sería deseable o para mí para terminar con la respuesta es llegar a la próxima ronda de negociación salarial con una clara propuesta de metas salariales en términos nominales con una meta creíble de inflación y por lo tanto con un acuerdo de partes que de alguna manera apostaran por un ajuste de salarios en el cual las partes se arriesgaran que no hubiera un seguro para ninguna de las dos partes ex ante respecto de cuál va a ser el resultado porque el seguro comprado en el precio como decía se traduce seguro en una incerteza enorme en este escenario en la cantidad si el sindicato va a defender a capa y espada la certeza de que el salario real no va a caer en algunos sectores lo que va a ocurrir es que lo que va a caer es el empleo y dentro de unos meses lo que vamos a ver es el sindicato preocupado por los puestos de trabajo y no por los salarios y acá el problema es cómo llegan los sindicatos porque si el sindicato llega con una señal en el mercado laboral clara de que ya se están destruyendo puestos de trabajo la actitud va a ser una pero si llega con pleno empleo en el sector la actitud claramente va a ser otra y por eso es que digo que acoplar las expectativas con la realidad es el gran desafío que tienen las autoridades en los próximos meses para hacer que esas negociaciones fluyan sobre bases ciertas y no sobre cosas que pasaron hace un tiempo Una pregunta destinada a los economistas en la mesa en todo caso comenzamos con María Laura Rodríguez pregunta un asistente ¿por qué se miden las exportaciones en dólares? Las variaciones del mercado las distorsionan y acá hace una recomendación en todo caso deberían tomarse volúmenes y medir estas variaciones Economista Rodríguez Bueno, gracias No, no sé hay una hay una historia de medirlas en dólares porque en volumen físico no siempre tenemos volúmenes comparables en todos los sectores pero pero sí que tenemos una medición en volumen en nuestro informe mensual siempre sacamos los datos en dólares y en volumen y comparamos las variaciones tanto en volumen como en dólares para determinar también en qué sectores hay caídas de precios y en qué sectores hay un aumento y eso ayuda al sector al aumento en dólares pero es simplemente una cuestión de que históricamente se toma así pero y llevaría mucho tiempo analizar en volumen físico en dólares y cada aspecto en cada sector relacionado con los precios ¿Algún otro apunte de la mesa? O paso a la siguiente pregunta para el economista de Aedo usted mencionaba en su presentación que si baja la inflación habrá un costo fiscal ¿cómo se resuelve en principio qué opina usted respecto a la resolución de esta disyuntiva de Aedo? Que no va a bajar la inflación Para el economista Odone ¿Por qué asegura pregunta otro de los asistentes que la corrida de los países por devaluar es un resultado de suma cero cuando las dos principales economías del mundo no devalúan y cita el caso de China y de Estados Unidos? Bien buen punto cuando yo dije que es un caso de suma cero me refería al ejercicio teórico de decir si todos quieren depreciar la moneda al mismo tiempo eso no puede ocurrir de hecho eso es una política de empobrecimiento del vecino que se despegó activamente a finales de los años 30 con políticas depreciatorias de las monedas y con aranceles muy fuertes que terminó entre otras razones en un conflicto armado porque no se puede practicar una política de que todo el mundo se abarate respecto al resto del mundo de manera simultánea pero es correcta la presión que hace la pregunta efectivamente ni China que permanece relativamente estable en su valoración con Estados Unidos ni Estados Unidos que ha estado fortaleciendo vigorosamente su moneda están en esa carrera y por lo tanto la válvula de escape digamos de compensaciones serían esas dos economías lo que sí es claro es que si todos en el ejercicio supuesto todos les vendiéramos a esos dos países la batalla de los demás sigue siendo relevante quien llega primero y en realidad como todos no le vendemos todos esos países sino que también nos vendemos entre nosotros el hecho de que entre muchos de nosotros queremos acelerar al ritmo depreciatorio es una batalla que tiene resultados de corto plazo y que es racional que cada uno de manera descoordinada la persiga pero que el resultado final es bastante incierto de bienestar general pero bueno esto es un tema de típico fallo de coordinación de las economías de mercado como las que vivimos una misma pregunta para cada uno de los expositores en caso de obtener la flexibilidad que se viene manejando en las últimas declaraciones del gobierno uruguay tiene posibilidades reales de firmar acuerdos comerciales con países extra mercosur comenzamos con la economista rodríguez bueno creo que tuvimos un momento importante hace años cuando cuando se hablaba de la posibilidad del TLC con Estados Unidos cuando Estados Unidos no tenía firmado todos los TLC que tiene firmados hoy en ese sentido creo que estamos como un poco peor que en aquel momento porque ya hay una cuestión estratégica de tener un aliado en América del Sur que ya no sería tal por ejemplo en el caso de Estados Unidos después hay que explorar distintas opciones eso depende de cada caso creo que que podemos y que puede haber oportunidades interesantes y ahí les mencionaba mercados que están en gran crecimiento y que deberíamos aprovechar las posibilidades que nos brinda sinceramente no soy experta en relaciones internacionales como para para meterme en esto pero simplemente viendo los acuerdos que se han firmado y y el tamaño de Uruguay como referente bueno es más difícil hoy que lo que podía hacer hace unos años atrás desde mi punto de vista yo creo que daba la impresión hasta hace un tiempo que el Mercosur era un corsé del cual era imposible zafar tuvimos hace pocas semanas una muy buena noticia y es que con el liderazgo finalmente asumido por Brasil podríamos ir los que tuviéramos ganas de hacerlo y disposición a acordar con otros eso es un gran dato y una gran noticia hay probabilidad de que haya terceros países que quieran firmar solo con Uruguay por razones estrictamente comerciales y de negocios bajas seamos conscientes que no somos atractivos como mercado de acceso a nadie o sea que Uruguay negociando tratados de libre comercio de manera bilateral con terceros lo que le podemos ofrecer en el mejor de los casos es un mercado de 3 millones de habitantes o el acceso o ser la puerta del acceso a la región y para poder ofrecer eso segundo lo que precisamos es que la región sea estable y que por otro lado tengamos algún tipo de acceso privilegiado a la región si no no le podemos ofrecer eso por lo tanto Uruguay no tiene más remedio que jugar el partido de seguir tratando de abrirse al mundo lo más posible sabiendo que de la región que está no puede huir sabiendo que siendo puerta de entrada o puerta de salida de la región es una buena herramienta para negociar afortunadamente el mundo en algún sentido afortunadamente en otro probablemente no el militarismo está cediendo paso a estos mega acuerdos eso da lugar a que la geopolítica pesa más que lo estrictamente del clima de negocios y eso puede hacer que ocurran cosas como la que pasó la semana pasada una circunstancia de Brasil estas últimas semanas una circunstancia específica de Brasil que necesita exportar estar dispuesto a dar flexibilidades en un contexto totalmente distinto a lo que ocurría hace 4 o 5 años cuando esa no era la meta entonces yo creo que Uruguay en mi opinión tiene que seguir jugando el partido que ha venido tratando de verbalizar el gobierno en particular este gobierno que es abrirnos al mundo de la manera mejor posible en el marco un regionalismo abierto sabiendo que esa es una limitación que nos viene dada de nuestro tamaño bien muchas gracias les queremos agradecer muy especialmente al señor presidente de la Unión de Exportadores de Uruguay al presidente del Banco de la República y a los economistas María Laura Rodríguez Javier Deedo y Gabriel Odone disfruten de estos próximos minutos aquí en este clima ya un tanto más distendido habrá un café para el cierre y recibirán todos algunos recuerdos de este momento en el día de la exportación han sido todos muy amables Asuntos Públicos para conocer mejor para saber más